Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura. Vamos a buscar reptiles. Tenemos un día ideal, vamos a ver si la suerte nos acompaña. Nos vemos allá. ¡Serpiente! ¿Para papá? ¿Estabas filmando? Si, si, estoy filmando. A ver. A ver, para, para, para. Que especie es. Zapera, zapera. Es una culebra. Su nombre científico es Senodoma remi. No tiene veneno, no posee. Come anfibio. Por eso se la conoce como zapera o falsallanará. La vamos a la verga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Serios ahora? ¿Esto sigue grabando? Hola. ¿Qué hacer así? ¿O mover las manos? No te quedes. Hoy vamos a buscar reptiles.